bitcoin por encima de 62 mil dólares próxima parada 63 64 65 quién sabe sobre eso voy a hablar ahorita en este vídeo también ethereum con un máximo histórico voy a hablar sobre xrp y voy a hablar sobre la icon voy a hablar sobre finance coin quédate aquí porque vas a obtener mucha mucha información y si tú quieres ganar dinero con cripto monedas este es el canal que tú has buscado bienvenido me llamo ronnie rolex en alemania y todos los días puntual y confiable con un reloj suizo yo publico vídeos sobre equipos monedas aquí abajo tienes un enlace donde encuentras canales en telegram de canal más grande de telegram de habla hispana casi 30 mil personas adentro tenemos un canal de scalp trading de swing trading un canal en twitch donde tú puedes estar en vivo con un trader siguiendo sus pasos recibiendo señales cuando entrar cuando salir un equipo aquí en cuentas de todo todo lo que tú necesitas para ganar dinero con que tú veas y lo más importante un curso gratuito todo aquí en el enlace pero vamos a entrar ahorita en el contenido aquí tú ves el chat de diario cada vela aquí es un día y ahorita te vas a preguntar oye ronnie pero estas banderitas que dicen short long short long que es eso pues es el indicador que yo uso el indicador de ti y es un indicador que hay que comprar sí pero obviamente porque tú haces trading porque quieres ganar dinero no es una herramienta que yo uso para ganar más dinero y tú estás viendo por ejemplo te quería enseñar eso en un chart de un día que te muestra dónde comprar y en un momento ves wow por ejemplo este movimiento aquí de este short de 46 llegó hasta 61 mil dólares si estás viendo aquí también te advierte dice oye short vamos para abajo si y llegamos hasta abajo y aquí dice oye para arriba entonces ahorita vas a decir oye ronnie entonces tú tú estás mintiendo no sabes hacer trading nada más estás haciendo lo que dice este indicador tampoco así no tienes que tener un cierto conocimiento porque este indicador te dice cuando abrió una posición no te dice cuando será tu puedo a lo mejor hubieras abierto aquí en 46 y cuando llegas a 50 había dicho hoy vamos a cerradas vamos a hacer no así no es pero todo eso aprendes aquí en el canal y aquí si yo te lo pongo por ejemplo en el chart de una hora ya te vas a dar la cuenta en el chart de una hora pues son mucho mucho más avisos mucho más señales aquí cada vela es de una hora y aquí por ejemplo aquí también aviso antes del pan ves aquí nada más esta vela aquí cuando estamos al 60 y ahorita estamos en 63 mil 300 300 200 ok entonces este indicador lo tienes aquí abajo también entra en el enlace de youtube sabes cómo obtenerlo y yo lo voy a pagar ahorita ok que estoy viendo aquí mira muy sencillo yo creo lo que va a pasar ahorita es pues por lo pronto estás viendo que bitcoin salió de este triángulo ascendente si ves mi canal hace mucho tiempo sabes que un triángulo ascendente siempre es un patrón que en más ocasiones rompe para arriba porque porque aquí ves que aquí hay compradores compradores compran ahorita hay las personas que abren shorts que quieren que el precio baja venden y ellos logran de cómo se dice expulsar el precio hasta aquí y entonces los compradores siguen comprando comprando y entonces otra vez los que prefieren que el precio está más bajo empiezan a vender empiezan a abrir shorts logran d impulsar el precio así se dice a lo mejor ponme la palabra como se dice en español pero ya no logran el nivel anterior y así sucesivamente hasta en un momento ya la presión de los compradores es tan grande que ya los 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 bears los osos ya no pueden ya no logran de bajar el precio más ahora hemos salido de este patrón hemos confirmado aquí estamos ya por encima de la primera salida del primer breakout lo que es muy muy buena noticia y ahorita creo que estamos consolidando un poco aquí en los 63 mil 222 dice ahorita ahora cuál es el target donde podemos llegar y cómo lo podemos calcular pues bueno te voy a enseñar dos formas de calcular primero puedes hacer eso aquí lo puedes aquí arriba y llegas más o menos a 5 en 75 mil 75 mil es bastante si 75 mil yo estoy seguro que vamos a alcanzar ahora vamos a ver si por ejemplo hay aquí una confluencia con fibonacci si el punto más alto del punto más bajo bueno aquí no vemos una confluencia donde llegan llega aquí a 60 y 68 68 y bueno si tú por ejemplo tomas este triángulo más pequeño y dices no yo le calculo como más o menos desde acá si desde acá ha empezado este triángulo de ser válido por qué porque realmente aquí no hay un punto donde se ha tocado aquí ya se ha salido y más o menos aquí es un punto donde tú puedes decir que es válido y a dónde llegamos aquí confluencia tú sabes que siempre te digo de las confluencias aunque yo creo que está un poco ahorita lo moví le moví un poco aquí pero más o menos por ahí anda sí dice 67 800 y mi target aquí sería el 68 entonces estás viendo 68 creo que es un número bastante importante importante aquí podemos llegar según fibonacci y eso también me lo tomo ahorita con las operaciones voy otra vez a ver operaciones en bitcoin voy a enfocarme un poco más en bitcoin porque te lo voy a enseñar ahorita mira aquí la dominancia la dominancia aquí bajo confirmó pero pasó algo otra vez subió subió y aquí pues también como trader siempre tienes que ser un poco flexible se me hace que encuentra aquí soporte en esta línea de tendencia aunque realmente la línea tendencia mejor está así porque tú ves aquí soporte aquí ves resistencia resistencia y ahora creo que también otra vez la rompió entonces vamos a ver por lo pronto estoy viendo que hay menos interés en altcoins los altcoins están bajando de precio entonces vamos aquí en el canal te voy a dar siempre las noticias sobre la 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 dominancia si hay que enfocarse más en altcoins más en bitcoin más en etéreo entonces aquí encuentras todo lo que necesitas y si tú no estás suscrito todavía suscríbete porque aquí créeme en los próximos meses necesitas tú este contenido que encuentras aquí y la gente sigue preguntándome ronnie qué pasó con tu dibujito con tus líneas que existe aquí tan bonito y por qué no vayas a hacer un nfc para venderlo mira yo lo había hecho así freestyle y mira cómo está el bitcoin respetando respetando la línea de ronnie yo creo que si te vamos a hacer un nfc de eso y venderlo yo estoy seguro que vamos a ver si llega aquí si llega aquí exactamente mira tú sabes aquí también nuestra meta eran como 67 mil 300 coincide más o menos y si bitcoin va por este lado creo que podemos alcanzar un muy muy buen precio por el nfc tú quieres comprar ese nfc ponme aquí un comentario bueno ahorita etéreo etéreo lo mismo tú sabes que esta línea amarilla esta resistencia proviene del año pasado la hemos dejado por un momento otra vez la encontramos y aquí ves que el mercado tiene memoria el mercado tiene memoria niveles de precios canales en sí los algoritmos que más y más están entrando al trading como ya en los mercados en los mercados bursátiles y forex ya obviamente una gran parte del trading está hecho por algoritmos por robots entonces por eso tú ves siempre aquí creo yo es mi teoría esos canales estas tendencias aunque esa tendencia no hemos tocado por varias semanas vuelve y la respeta sí y después ya la nueva técnica que en este momento estoy aprendiendo con los canales están aquí formando pues estás viendo lo que aquí 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 cada vez impresionante como lo está respetando ahora que está pasando aquí mira está acá formando una bonita w y está encontrando un poco de soporte mi meta mi próxima meta ahorita para tomar ganancias porque todo obviamente tengo posiciones abiertos de etéreo mi próxima ganancia voy a tomar en 2250 2250 voy a tomar las próximas ganancias y ya después voy a ver sigo pensando y es mi opinión que en este mes vamos a ver tres mil a tres mil quinientos dólares de etéreo macuérdate 14 tienen un heart for heart for berlín la capital de mi país entonces sí o sí si es bueno si es malo si es necesario a quien le importa lo importante es que la gente están leyendo voy a jajar por jajar y el mensaje tiene un quise esté arriba vamos a comprar y eso puede impulsar el precio más para arriba ahora tú sabes que ayer he hablado de xrp y te había dicho hoy hace unos días hizo un análisis y el análisis mira y pum subió y superó inclusive mi target y hizo una nueva predicción ayer hice la predicción de de 154 estuvimos en 137 y mira que pasó pum superó por mucho ahorita puedes decir ronnie por tu culpa estoy perdiendo dinero porque tú dices que sube a 154 y subió a 170 pero bueno te espero que te que te aseguraste algunos repos yo y se fue la ganancia hoy en la mañana ya con repos yo abrí también aquí o una pequeña posición en futuros porque lo hago porque yo creo que en cualquier momento grupo puede desplomarse si entonces yo no quiero tener repos en spot y tenerlos en mi portafolio una gran cantidad y de repente se desploma y quién me los va a comprar pues nadie entonces yo hago simplemente abro contratos con futuros abro aquí espero hasta que suba y ya pongo mi stop loss de aquí sube más subo mi stop loss sube más subo mi stop loss hasta un momento ahí la regresa y pum sale y ya tengo USDT pero no XRP y si se cae a un centavo no me importa porque porque tengo mis ganancias en USDT si quieres aprender todo eso aquí abajo encuentras un enlace donde tenemos un grupo y cursos de trading también y por último mira quiero hoy analizar litecoin tú sabes que ya he dicho que en cada vídeo voy aquí a analizar un poco una moneda diferente de cual yo pienso que tiene mucho capitalización tiene mucho potencial y mira aquí litecoin y mira qué bonito aquí que la gente dice no que el análisis técnico no sirve y mira aquí dime tú qué es eso ponme en los comentarios qué es eso a lo mejor estoy equivocado pero yo veo aquí una W entonces si vamos a hacer un análisis técnico ok y si vamos a decir bueno no mira vamos a decir que esta W obviamente hay que tomar desde aquí ahora vamos a tomarlo desde aquí hasta aquí más o menos línea recta como ya lo veo tengo que comprarme unos lentes ok cuáles entonces es aquí el target el target son 312 dólares yo llamo precio de laico en 312 dólares y vamos a compararlo aquí con el buen fibonacci no pero lo hice mal aquí no era este vamos a buscar aquí aunque creo que 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 nos dice fibonacci acá fibonacci nos dice 304 entre 304 y 312 no hay tanta diferencia no entonces 305 tal vez sí compromiso entonces muchas gracias por ver ese vídeo si te gustan esos análisis ponme un comentario dime qué cuál moneda tú quieres que yo analizo dime también si tú has visto alguno de mis vídeos has comprado una criptomoneda y has ganado dinero con eso eso es por por eso yo hago los vídeos tú ves que aquí yo ni siquiera tengo puesto esta opción de publicidad que te pagan en youtube porque realmente yo hago esos vídeos para que tú ganes dinero con criptomonedas todos los días para que tú puedes tener una buena vida puedes simplemente con tu celular estar en la playa estar en un parque estar en el gimnasio estar donde tú quieras y ganar dinero y por eso hacemos aquí tanto trabajo tantos vídeos tanto grupo tanta atención tantos administradores muchas gracias desde aquí a los administradores a toda la gente el equipo de marketing a los traders todo el mundo que está involucrado que hace todo es posible tú me ves aquí a mí nada más hablando pero hay muchas 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 personas este equipo wow sí ya más o menos somos 20 personas wow increíble no ok muchas gracias muchas gracias a todos que están contribuyendo aquí y mañana ya veo en otro vídeo otro análisis y vamos a esperar si bitcoin nos va a dar una muy bonita sorpresa una positiva para ver precios más altos te veo mañana chao